en este vídeo les voy a presentar un problema que sale en la panasonic cf31 que hace movimientos del mouse involuntarios ojo no es del mouse es del touch algunos modelos de estas panasonic son touch entonces cuando tú quieres abrir algún programa o mover el mousepad no te lo mueve no responde te abre programas hace clic solos se está como loca entonces lo que tienes que hacer si es de las computadoras que yo distribuyo pues es abrir el icono de soporte remoto y este a como puedas como lo vas a abrir lo vas a abrir con las teclas con las estas flechas aquí tenemos en el teclado la tecla alt la tecla inicio la tecla tabulador y alt f4 y aquí lo que vamos a hacer es primeramente cerrar esas ventanas puedes intentar con la tecla escape ahí ya me lo cerró y con las flechas vas a mover hasta donde está el de soporte remoto y lo abres conectado a internet te va a salir el id me tomas foto me meto y yo lo resuelvo pero si no puedes conectarte a internet por ejemplo aquí ya empezó a trabajar de repente se aloca y de repente jala bien y luego de repente se aloca otra vez entonces con el teclado tú puedes hacer todo puedes conectarte a internet y todo en dado caso que no tengas internet si batallas mucho de este lado viene para que le conectes el cable de red entonces nomás lo lo conectas y listo si tú tienes algo abierto lo cierras todo ya sea con la tecla con la con la tecla escape si no lo cierran le vas a dar alt f4 y te va a cerrar las ventanas por ejemplo aquí abrimos esta alt f4 porque escape no cierra carpetas no cierra escape cuando le damos a escape no cierra carpetas esto es una carpeta pero cuando le das alt f4 si te va a cerrar la carpeta cerrando la carpeta y teniendo conexión a internet me vas a pasar el team viewer siempre y cuando sea de las mías ya si es otra computadora o no tienes conexión a internet vas a hacer lo siguiente te vas a ir a esta carpeta amarilla a como puedas con las mismas teclas está el tabulador el tabulador sirve para que nosotros vayamos cambiando si te fijas bien aquí estamos cambiando lo que ocupamos nosotros es ir aquí a dis pc aquí estamos cambiando ahí estamos ya aquí aquí con las mismas flechas bajamos a dis pc y le vamos a dar un enter vamos a abrir la computadora entonces a como puedas ahorita no estaba presentando la falla pero cuando empieza a presentar la falla como puedas tú le das un clic derecho aquí igual con el tabulador lo mueves o flechas abajo y vamos aquí a donde dice propiedades aquí a propiedades y le damos un clic si batallas puedes ponerle un mouse externo y este mouse externo nos va a permitir abrir entonces la pantalla que buscamos es esa que dice device manager con el tabulador si está loco la pantalla con el tabulador tú vas a ir cambiando hasta que llegues aquí aquí se va a poner así con los puntitos estos y luego ya no más bajas con él bajas con este aquí con la tecla espacio tú es como si le dieras un clic y abre entonces esto de aquí que es el administrador dispositivos tú le vas a dar para abajo tabulador para seleccionar ahí está ya seleccionado azul le vas a dar para abajo y lo dice human interfaces de bases tú lo abres y vienen estos dos h y de compilan touch screen y usb input a este de aquí para sonyx f31 viene esta tecla que es propiedades le vamos a dar ahí y luego le picamos aquí en disable deshabilitando esto de hecho aquí el touch debería de de también si se fijan no estoy lejos de la ventana pero estoy aquí picándole a este lado y ahí se ve ahí se ve eso es eso que se vio como un gusanito es ahí está ahí están los clics o sea ni siquiera estoy ahí picándole y aquí por aquí hace hace clics ahí se ve de hecho lo cerró y yo tengo el dedo acá entonces aquí lo que hacemos es botón derecho y luego le damos aquí disable device y luego igual si el mouse está como loco ahí van a batallar un rato si no tienen conexión a internet si tienen conexión a internet a como puedan hable TeamViewer y TeamViewer tiene una opción para deshabilitar las entradas remotas entonces yo me encargo de eso ya 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 haciéndolo del tabulador se van aquí al tabulador le dan yes y le dan aquí con la barra espaciadora y aquí lo que hace es nos nos deshabilita entonces ya el touch ya no tiene función pero aquí el touchpad va a trabajar normalmente no vamos a tener ya ningún detalle vamos a poder seguir operando la computadora hay veces que cuando está loco y tú quieres moverle lo que vas a hacer es que los iconos sean más grandes más chicos que se abran programas como tiene el touch ahí el puntito casi siempre es en esta área como tienen y está como loco se abren los programas los iconos se hacen más grandes o sea se mueve sola esto es a raíz de una actualización de Windows 10 obviamente el día de mañana va a salir una actualización que va a resolver este problema pero por lo pronto si tú tienes este problema y es una de las computadoras que nosotros distribuimos a como puedas con las flechas y el enter flechas y enter abre Steam Viewer y ya nos mandas el acceso si no es una de las nuestras si es una por tu cuenta pues ahí tienes que deshabilitar eso o si no tienes internet nada más es cuestión de que de que este sigas este video si vas a batallar un rato por eso es recomendable que si tienes un mouse por ahí por letar que es son dos cosas muy distintas Touch Touchpad pantalla Touch Touchpad esta es la que el driver con una actualización se pone como loco que si has visto he visto couche las simonas de la población que nada mejor loco que te falle o ometry tú hard Kub mois